Muy buenas noches, bendiciones queridas familias dominicanas, familia que está todos los jueves con nosotros en su programa especial, Familia Fuente de Vida. Y hoy vamos a tener un programa maravilloso también, con una pareja invitada súper especial. Buenas noches Josefina, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo se sienten? Muy bien. Feliz de estar aquí nuevamente este jueves con todos ustedes, con todas esas familias que sintonizan cada jueves este programa. Buenas noches para todos. Así es, y también recordarle que este mes de enero es un mes también de muchas actividades. Mañana, por ejemplo, comienza la novena de Nuestra Señora de la Altagracia, por lo cual invitamos a todos aquellos hermanos que están en su casa que visiten esa programación que tiene la iglesia, de esa novena, que es preciosa. En toda parte del país se celebra, y creo que también fuera del país, la novena de la Altagracia. En todas las parroquias católicas. Así es. Vamos a enviarle un saludo especial de inmediato a nuestro querido director, Madre Mario Campuzano. Cruz Campuzano. Cruz Campuzano. Así es. Vamos a mandar un saludo a Marielisa, a Raffo, a Ismael y a... Maddalena. Maddalena. Bueno, señores, de verdad, esperamos que esta noche ustedes también estén atentos, porque vamos a disfrutar de un tema que a mí me encanta. Yo lo explico porque se habla de familia, y ustedes verán cuál es el nombre ahorita del tema. Vamos a hablar ahorita. Pero ahora vamos a pedirle que nos pongamos en actitud de escuchar, como siempre, la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia, y un porvenir lleno de esperanza. Palabra de Yahvé. Cuando me invoquen y vengan a suplicarme, yo los escucharé, y cuando me busquen, me encontrarán, siempre que me imploren con todo su corazón. Entonces, haré que me encuentren. Volverán sus desterrados, que yo reuniré de todos los países y de todos los lugares a donde los expulse. Y luego los haré volver de donde fueron desterrados. Palabra de Yahvé. En cuanto a eso de que ustedes hablan, Yahvé nos ha dado también aquí en Babilonia profetas. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Ahí está el mensaje, la palabra, como nos habla siempre el Señor. De manera que siempre el Señor quiere que nosotros estemos al margen, pero para eso tenemos que ser obedientes. Él siempre lo espera, nosotros lo aclamamos. Y recuerden no desesperarse cuando lo despedimos, porque llegue el momento y ustedes se sorprenderán, porque es así. De signo de paz y no de aflicción. O sea, que eso lo dice todo. Toda la bondad del Señor para todos sus hijos, todas sus creencias. Y ese es el mensaje que la palabra nos trae hoy y que va en sintonía con el tema de esta noche. Vamos a hablar del plan de Dios en la familia. ¿Cuál es ese plan maravilloso que el Señor tiene para cada uno de nosotros? Para mi familia, para tu familia. ¿Cuál es ese plan? Esta noche lo trataremos en detalle. Así que ponte en sintonía, comienza a llamar a tus allegados, a tu familia, para que también participe del tema, de verdad. ¿Cómo está ese plan de Dios en tu familia? Porque muchas veces creemos que es imposible y no. Te digo que no. Te doy testimonio de que no es imposible. Es posible. Ahora, como lo dije en principio, tenemos que ser obedientes. Si somos obedientes y no acogemos a los que el Señor nos dice que hagamos, puede pasar como hoy, en el evangelio de hoy. Que dijo el sacerdote en la homilía, la lepra se le quitó. ¿Por qué? Porque dijo, sí, yo quiero. Jesús dijo, sí, yo quiero. El leproso le dijo, sáname. Si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes sanarme. Dijo, sí, yo quiero. Y se sanó. Eso puede pasar contigo, con nosotros. De manera que vamos a mantenernos en sintonía. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. Gracias. 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 años de casado, tenemos tres hijos. ¿Y qué tú le vas a dejar a Alejandro que diga? Pues bien, ya como mi esposa Natacha le había dicho, tenemos 20 años de casado y ya todo lo que ella anteriormente le dijo y estamos aquí nada para llevarle algunos tips de lo que es la familia. En ese sentido, porque el Señor realmente en primer orden lo que busca es que la familia haya estabilidad, que esté bien. Así mismo es. Y esos 20 años que ustedes dicen que tienen de matrimonio son un reflejo fiel de que en sus casas se vive lo que es el plan de Dios. Que ustedes son una familia que siguen el plan de Dios. ¿Cuáles son esas cosas que ustedes hacen que evidencian que ustedes viven el plan de Dios? ¿Cuál es ese plan de Dios que ustedes siguen? Bien, en primer orden nosotros el niño más pequeño de nosotros es monaguillo o sea, le sirve al Señor junto a nosotros el servicio como familia el servicio también en nuestra parroquia y en nuestro hogar siempre leemos hacemos la meditación y la lectura de las palabras en familia. Qué bueno, qué bueno y también el servicio que ustedes ofrecen ya dijeron que son el matrimonio su coordinador de la vicaría a nivel alquidiocesano esa es una responsabilidad inmensa y de verdad que nosotros nos sentimos honrados de tenerlo esta noche con nosotros y qué bueno que ustedes pueden hablar de ese trabajo tan hermoso que ustedes hacen en su parroquia de ese servicio al Señor y a los demás A mí me consta mucho de que ustedes son muy trabajadores y ya lo he visto y de verdad que para nosotros es una alegría y para todas las familias que están viendo el programa también porque ustedes tienen un lindo mensaje tienen una linda familia y yo creo que va de la mano con el tema va dentro del plan de Dios qué es lo que quiere Dios la familia en el plan de Dios como acaba de decir Josefina busca dónde encarnarse dónde hacerse una realidad porque qué es el plan de Dios el plan de Dios es el amor la existencia misma del hombre puesta en este mundo por amor Dios ha creado la familia porque es el mejor lugar donde puede nacer un ser humano acogido querido por unos padres que antes que nada lo ven con un cariño especial a esa criatura que ya ha supuesto para ellos mismos un don un regalo maravilloso eso es un hijo pero ellos mismos han tenido el regalo del amor que los ha unido o sea eso es el matrimonio el matrimonio de la familia vienen siendo el santuario de la vida y ese santuario de la vida es el plan de Dios realmente no es un invento humano por eso para saber qué es la familia tenemos que mirar ese plan maravilloso de Dios Dios mismo también es familia Dios es una santísima trinidad padre hijo y espíritu santo Dios también ha formado una sagrada familia para enviar a su hijo al mundo San José la Virgen María manda también a su hijo para que sea imagen de lo que es verdaderamente el plan de Dios porque si no hay un amor que sustente a las personas no puede haber familia y yo pienso que ante esta realidad que estamos viviendo actualmente que están viviendo las familias específicamente las familias están siendo muy atacadas por diversos distintos puntos vamos a decirle así están siendo atacadas los matrimonios están siendo muy atacados y qué bueno que ustedes dan ese ejemplo de que el amor es posible de que el matrimonio sí es posible 20 años estamos hablando de 20 años de matrimonio de una familia maravillosa de una familia que refleja lo que es el plan de Dios ese amor del que Fior ahora acaba de mencionar y de que ustedes pueden llevarle ese mensaje a tantas familias que hoy nos escuchan y que están pasando por situaciones y decirle que hay esperanza que hay un mensaje de esperanza de que podemos agarrado de Cristo cambiar esa realidad que nos atormenta ahora mismo y que nos están atacando así es muy bien así es el plan inicial de Dios para la familia es que sean felices ante cualquier situación que como tú como dijo Josefina estemos pasando el deseo inicial de Dios es que la familia sea feliz si nos vamos al Génesis cuando Dios creó todo cuando Dios creó al hombre Dios creó al hombre creó seres vivientes para que estuvieran con él pero el hombre se sintió solo porque esos seres que Dios creó no eran igual que él entonces Dios pensó y dijo vamos a crearle una ayuda idónea una mujer el hombre le llamó mujer porque era parecida a él una ayuda idónea para que lo acompañe y cuando el hombre la vio dijo ahora sí esta esta sí esta sí es carne de mi carne entonces el plan inicial de Dios para la familia es que el hombre y la mujer se unan en matrimonio que estén abiertos a la vida que estén abiertos a la procreación y que sean felices eso es lo que Dios quiere para el hombre ese es el plan de Dios para el hombre el plan de Dios es la familia para que sean felices y estén abiertos a la vida y a la procreación y cómo ustedes han logrado eso Alejandro cuéntanos cómo ustedes han logrado esa felicidad a la que tú te refieres dentro de lo que es el plan de Dios realmente nosotros como cristianos porque yo vengo de un hogar donde mi padre desde pequeño nos llevaba a la iglesia nosotros no podíamos faltar un domingo en nuestra iglesia entonces ese cimiento que uno trae a sí mismo ella también de la familia de nuestros ancestros nuestros viejos ese ejemplo debe perdurar en el tiempo y hay que transmitirlo como dice de generación en generación porque si dejamos nuestros hijos al libre abendrío en estos tiempos donde el mundo está patas arriba como dicen al revés si no nos dedicamos a tiempos completos a nuestros hijos a nuestra familia ¿qué va a ser del mundo? ¿qué va a ser de nuestra sociedad? es decir que debemos trabajar a tiempo completo y dedicarle tiempo de calidad sobre todo a nuestros hijos a nuestra familia así es y el mismo Génesis dice que el matrimonio es una extensión de la naturaleza del propio Dios de nuestro Dios o sea a ti parejita que tiene amores que está no tenga miedo cásate formaliza tu matrimonio consagralo si no está consagrado claro hay que decirlo porque estamos viendo alguna característica con este tema con lo que es el mundo que está allá afuera que ofrece ese mundo al matrimonio a la familia y que ofrece el plan de Dios así es que sería la otra cara de la moneda exacto por ejemplo una característica de este matrimonio en el plan de Dios porque es importante resaltar el plan de Dios porque hay muchos planes pero que no son de Dios el plan que está fundamentado en el divorcio que está fundamentado en el dinero en el adulterio en la fantasía en la falsedad ese no es el plan de Dios y por eso tanta gente se desanima de ver lo que y eso es el matrimonio pero ese no es el matrimonio según Dios así es el matrimonio en el plan de Dios es lo más maravilloso que hay empezando porque el amor que une a la pareja al hombre y a la mujer es para siempre y eso no es porque sea una ley es porque es imagen del amor de Dios con el amor con que Dios se ha entregado al hombre se ha entregado a la iglesia concretamente así ama el marido a la mujer y la mujer a su marido es un amor que va más allá de los límites del amor humano que el amor humano si es limitado y tiene verdad sus amenazas el uno para el otro pero el amor de Dios va mucho más allá está fundamentado en todos los valores que se derivan del amor la paciencia la misericordia la compasión todo eso hace que ese amor sea para siempre del marido hacia la mujer de la mujer hacia el marido y quien dice que es esas características del amor no existe es porque no ha conocido jamás el amor bellamente lo describe que dice o sea me impactó eso cuando lo leí que cuando el hombre y la mujer se unen en el acto conyugal se hacen co-creadores con Dios eso es algo muy grande algo muy grande o sea que somos co-creadores con Dios porque ayudamos a la creación de la humanidad eso es una gracia muy grande que Dios le ha concedido al matrimonio y a la familia y es una responsabilidad tremenda también ser co-creador o sea tú traes vida y tú tienes que defender esa vida protegerlo guiarlo y bien decía Alejandro desde chiquito formarlos en la fe y que vean nuestro ejemplo que mayor testimonio que nuestra vida de fe o sea no solamente es el hablar sino también el actuar el accionar como nuestros hijos nos ven de verdad nosotros estamos viviendo como familia ese plan de Dios y Fior mencionaba hace un ratito que Dios no dejó la sagrada familia que es el modelo que toda familia debe seguir esas características que tienen esos tres integrantes yo creo que si cada uno de nosotros analizara bien esas características esas virtudes que tienen ellos y pusiéramos en práctica algunas de ellas yo creo que todos fuéramos felices así es mira el matrimonio también yo entiendo que es como piedra angular para crear la familia a través del amor que Dios nos da hablando de las diferentes características que tiene el plan de Dios tienen que saber diferenciar ustedes que son padres madres que tienen sus hijos que tienen una familia cuál es el verdadero significado del plan de Dios para tu familia para nuestra familia entonces sería bueno que hablemos sobre eso porque muchas veces la gente quizás dice pero qué es lo que es el plan de Dios para mí el plan de Dios es que la que las familias sean felices que en el hogar haya armonía cuando hay armonía en el hogar todo marcha bien Alejandro que sean felices bajo un sacrificio no no comodidad porque muchas veces queremos conseguir la cosa fácil y no es así bajo el sacrificio del trabajo la honestidad la responsabilidad el servicio claro así es poner en práctica los valores sobre todo sobre todo la honestidad y tú haces un satisfecho Alejandro de verdad cuando tú logras tener esa familia estable unida unida dentro de tus posibilidades claro porque no todos somos iguales así es y como decía mi madre yo soy oriundo de un campo mi mamá decía comerse un plátano pero comérselo con satisfacción de que fue en base al trabajo que no fue en base a que usted hizo algo indebido o sea con honestidad comerse un plátano vacío vacío sí comerse un plátano vacío con paz en paz en paz aparece un aguacate también por ahí ahora aparece un aguacate por ahí que muy buenos que son pero siguiendo lo que tú decías Miguel es importante que nosotros le digamos a esas familias que hoy nos sintonizan que también nos escuchan por radio cuáles son esas características que tiene que tener esa familia ideal a la que todos aspiramos para poder cumplir con ese plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros porque Dios tiene un propósito maravilloso para cada uno de nosotros pero yo entiendo perdón yo entiendo que cuando la la persona a la familia sobre todo lo cabeza de familia le inculcan el amor de Dios a sus hijos en ese hogar siempre va a haber armonía va a haber paz y va a ser un hogar de bien claro o sea que el primer paso es inculcar el amor de Dios a los hijos eso no significa que a veces vuelen los platos como dice si porque no todo es felicidad exactamente a veces hay pues situaciones conflictivas que hay momentos en que no están de acuerdo el marido y la mujer etcétera pero no se quedan ahí a través de la comunicación del diálogo de incluso de dejar que entre una tercera persona cuando está muy apretada la situación pero siempre con el fin de ayudar de ayudar siempre va a ser positivo y se va a visualizar esa familia como un don de Dios que han conseguido ese plan maravilloso de salvación porque la familia es un plan de Dios pero para la salvación de sí misma y de los demás porque una familia evangelizada digamos que vive el plan de Dios también evangeliza así es o sea que ya tenemos dos tenemos inculcar la fe en nuestros hijos la oración y también el diálogo el diálogo familiar el diálogo es esencial para poder para cualquier tipo de relación para cualquier tipo de relación que iba a decir yo vengo de un campo soy de un campo de Santiago de Puñal mi papá y mi mamá estuvieron más o menos unos 70 y pico de años de casados wow que ejemplo en el tiempo que yo estuve en mi casa con mis viejitos yo nunca nunca en mi vida escuché a mi papá ni a mi mamá a levantarse la voz ninguna yo entiendo que si ellos tuvieron alguna diferencia ellos la consultaban en la habitación en la habitación o sea pero nunca ninguno de 12 hermanos que somos pudimos ver al menos yo no pude ver que mi papá nunca le habló mal a mi mamá o sea que fue algo hermoso ahí se cumplió perdón lo que dice San Pablo el amor es educado así es la verdadera educación nace del amor del amor el respeto nace del amor porque si si el marido ama a su mujer la respeta y el que ama no hace daño no hace daño eso es importante también trabajar esa parte como dice Alejandro y quizá muchos de nosotros y ustedes también y voy a referirme ahora a mi hija que se acaba de casar ya tiene cuatro meses y de verdad también vive una vida consagrada consagrada en su matrimonio por la iglesia católica que también fue algo maravilloso y yo estoy seguro que cuando tú entras a esa casa a ese hogar tú sientes paz tú sientes armonía tú sientes amor porque se trabajó se trabajó eso ahora que es lo que hay que hacer de aquí para allá mantener esa paz el paquete está completo la dificultad van a venir van a llegar pero si tenemos fe en Dios se resuelve eso es así y como decían ustedes al principio del plan de Dios yo pienso que lo principal es darse ese sí ese sí para toda la vida sacramentar su unión y que el amor esté en medio de todos o sea que sea es para siempre o sea como hablaba Fiora ahorita de divorcio el plan inicial de Dios no contempla el divorcio como bien hablaba a la lectura que Dios le preguntaba que por qué Moisés permitió el divorcio pues porque eran tercos pero eso no forma parte del plan inicial de Dios el plan inicial de Dios es que la unión sea para toda toda la vida y hay una gran responsabilidad también o sea tenemos la responsabilidad de que esa unión sea para toda la vida pero también de la educación de nuestros hijos porque nosotros vamos a ser juzgados por eso educar a nuestros hijos en la fe educarlo en valores para que podamos tener una mejor sociedad porque dependiendo de la educación que nosotros inculquemos en nuestros hijos ese es el reflejo de nuestra sociedad y si nosotros no llenamos la vida de nuestros hijos con el temor de Dios pues el mundo lo va a llenar de otras cosas como ustedes mismos hablaban estamos viviendo en un mundo convulsionado donde hay muchísimas cosas muchísimas ideologías que destruyen la vida de nuestros hijos la vida y la familia entonces si nuestros hijos están bien educados en la fe es difícil que esas ideologías puedan penetrar así es yo pienso que la pareja tiene que estar clara en cuál es su objetivo o sea Dios creó el matrimonio precisamente para eso entre un hombre y una mujer para procrear la vida para ser como tú dijiste ahorita Natacha co-creadores conjuntamente con él como tenemos esa responsabilidad ya que somos padres vamos a inculcarle eso a nuestros hijos extenderlo de generación en generación mira que bonito ejemplo habla Alejandro de sus padres 70 y tantos años de casados y así mismo nosotros conocemos muchas parejas que tienen más de 50 60 65 años de casados nosotros mismos próximamente cumpliremos 40 o sea que que el amor es posible claro claro a mí hay que hacerme una estatua señores pero de verdad hablando del matrimonio y de los hijos que estaba hablando Natacha la generación de relevo de la sociedad del mundo son los hijos vamos a hablar un poquito después que hagamos una pausa de las otras características dentro de la familia las que componen la familia porque muchas veces yo quiero llevar el plan de Dios como esposo pero lo lleva Josefina si yo lo llevo lo lleva la lleva la lleva la señora vamos a ver porque tenemos que ayudarnos con nosotros es importantísimo esto prepárense que cuando regresemos vamos a poner los teléfonos en pantalla para que también ustedes participen y nos digan cómo está el plan de Dios en su familia volvemos en breve mi fiesta es que hoy hay que celebrar todos nosotros hacemos todo eso está muy bien porque si no no hacemos ¿cuándo vamos eso? ¿cuándo vamos Gracias. 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 Es muy importante también el rezo del Rosario en familia. Cada miembro de la familia puede hacer un misterio. Una casa, como dice mi mamá. Exactamente. Entonces, como este es el año de la oración, es muy importante que si no se tiene un hábito de oración en familia, pues esta es la oportunidad de iniciar ese hábito. Estamos iniciando un nuevo año y también un nuevo lema de nuestro plan pastoral. Entonces, debemos iniciar con la oración en familia, porque eso es muy importante. La oración es lo que verdaderamente puede transformar la vida de las personas. Y también en esa misma línea, porque hay algo que dice, familia que reza unida, permanece unida. Y otra cosa, en el momento que van a tomar los alimentos, en la mesa, deben de orar, bendecir los alimentos. Es muy importante. Dar gracias a Dios por todo. Una cosa, en la oración, hablamos de oración y este año estamos llamados a orar mucho. Tiene un significado la oración, porque es como la conexión, tu corazón o tú como persona, como cristiano, con Jesús. Pero tienes que saber que tienes que orar con fe. Así es. Entonces, es importante. Vamos a recordarle el teléfono 809-685-4100, para que también ustedes se puedan conectar con nosotros y darnos su parecer sobre el tema. El plan de Dios en la familia. Estamos muy interesados en que tu plan de Dios sea como Jesús nos lo hizo, como nos lo enseñó. Pero que seamos obedientes nosotros para mantenerse o tener ese plan de Dios en la familia. Otra cara de Pablo. No, en atención a la instrucción de los niños. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, le transmiten desde que los niños son pequeños lo que es el Shema. Shema Israel. Significa, escucha Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y tendrás la vida eterna. Ese himno, pudiéramos decir, del pueblo de Israel, es como el distintivo para instruir a los niños. Pues, a nosotros nos ha llegado como herencia. Yo, a todos mis hijos, desde que eran pequeñitos, les enseñé eso para que cuando se fueran a dormir, rezaran el Shema. Y todavía ellos lo hacen. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Aló, buenas noches. Muchas bendiciones a ustedes. Buenas noches. Me siento bendecida por el Señor. Amén. Únicamente por oírlo a ustedes, hablando así, con esa fe, con ese amor, con el matrimonio. Porque yo soy una mujer viuda, bendecida por el 60 años de matrimonio. ¡Guau! ¡Qué ejemplo! Aplaudimos todos. Mi esposo con 80 murió y yo tengo 84. Y así como hablan ustedes, hermanas, que hablan de los años que tienen, y cómo ese amor, cómo una persona debe casarse por amor. El amor no es todo. Así es. Cuando usted se casan por amor, no importa. Lo bajo. No importa si hay comida o no hay comida, porque Dios se la da. Es el matrimonio, Dios lo bendice. Así es. Usted puede estar sin nada y Dios le da. Usted puede tener un problemita y otro lo resuelve. El matrimonio, un matrimonio por la iglesia. Es un matrimonio bendecido, pero no con malicia. Es que si el esposo tiene o no tiene, no. Ese, ese Espíritu Santo, ese Dios, es que nos va a todos. Yo soy una mujer, yo vivo aquí en el cancha de allá, interior y número 16. Soy esa tanta Ana. Yo he llamado mucho a los programas. A mí me han invitado para que yo vaya, pero ahora yo estoy, ¿cómo les diría a ustedes? Con un hijo, porque los demás están afuera. Mi esposo y yo, bueno, 60 años, y éramos como novios. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, qué bien! En la iglesia nos tenemos ganado hermanos, con 60 años. ¡Qué bueno! Y recibiendo nuestra, la comunión siempre, yendo a los retiros, a donde quiera. A veces yo no le tiro al monte de oración. Oye, bien, y cuando usted está en el retiro, como usted tiene algo grande y poderoso, usted no le da hambre. Con mi no había, y una vez pasamos con duela, obteniendo dinero, porque usted no le da hambre. ¿O no? El Señor lo llena, el Señor lo llena. Así es, así es. Muchas gracias por ese testimonio. Ahí está la fe, en lo que ella está diciendo, y era lo que decíamos ahorita, cuando hablábamos de Moisés. Y es bueno hacer tomar esto, porque ellos que iban con Moisés, cuando le dio hambre, ¿qué pidieron? ¿Bajó, qué bajó? El maná. El maná, sí. Pero muchos de ellos creían que era Moisés. Sí. Entonces, caían, no seguían, no podían seguir, porque es Dios, eso es parte del plan de Dios. Dios es que nos da las cosas, no somos nosotros, nosotros somos instrumentos del Señor. Así es. Señores, miren, gracias, de verdad, que excelente llamada, buena noche. ¿Hay otra llamada? No. Ah, ok. Vamos a ver. Miren, algo importante que también debemos retomar. No sé si ustedes recuerdan, antes nuestros padres, le besábamos la mano a nuestros padres. Pedíamos la bendición. La bendición. Cuando salíamos y cuando llegábamos. Entonces, debemos retomar eso, debemos bendecir a nuestros hijos cada vez que salgan de la casa. Debemos retomar esa costumbre de la bendición de los hijos, porque la bendición de los padres sobre los hijos tiene mucho poder. Sí, yo creo que esa costumbre está todavía muy arraigada en República Dominicana, porque. De pedir la bendición. Sí, mis hijos me piden la bendición, mis nietos también. Ya. Y bueno. Y yo muy encantada. Claro, claro, claro. Debemos mantenerla. Mantenerla. Es el costumbre. También nos hablamos ahorita de la forma en que usaban los hebreos. Los hebreos, sí. Los hebreos. ¿Cómo se llama? El Shemad. El Shemad. Yo estaba viendo justamente una película. Bueno, no la terminé. Una película. Y da gusto ver como esos niños tienen ese respeto, esa obediencia a hacer su oración. Lo hacen con la manita aquí en la cara. Sí. Y oran antes de acostarse. De hecho, los alfabetizan precisamente para que lean la Biblia. O sea, no es para que tú sepas leer y escribir como se hace en la mayoría de los países. Allá es porque es necesario leer la Torah. Por eso vamos a alfabetizarte. Y ellos se alfabetizan con su Torah pequeñita en la mano. Me gustaría saber cómo está el plan de Dios en tu familia, en tu casa. Llama al 809-685-4100 y te comunica con nosotros. A ti también que está escuchando a través de Vida FM. La emisora de las Ondas Benditas. Que te digan a través de esa emisora. Yo digo que otra herramienta y que nosotros lo damos como testimonio todavía ya adultos mayores como somos. Es el rosario, que es algo que nos inculcó mi madre a hacer el rosario. Siempre lo dice. Y siempre, porque es una herramienta valiosa para la familia. Muy poderosa, sí, sí. Entonces, por eso siempre lo menciono. Porque, por ejemplo, en mi casa se reza el rosario de la misericordia. Todos los días a las 3 de la tarde, estemos donde estemos, es importante que hagamos ese alto para hacer ese rosario de la misericordia. Para tener esa conexión con el Señor. Y que nuestros hijos vean eso. En el plan de Dios. Eso es parte del plan de Dios. Otra característica que pienso que tiene la Sagrada Familia es el respeto. El respeto mutuo. O sea, cuando tú respetas a tu pareja, cuando tú respetas a tus hijos, el respeto y el amor van de la mano. Entonces, es importante que nos tratemos con respeto, que no levantemos la voz, que no nos agredamos el uno al otro. Y cuando tú amas, tú no haces daño. Entonces, si tú amas y respetas, tú vas a tener ese hogar, esa familia a la que todos aspiramos. En bendición. Eso que tú decías, Josefina, es muy importante. Porque a través del respeto se mantiene incluso en alto la autoestima de los niños. Así es. A veces, corrigiendo por hacer un bien, dañamos una parte tan importante de los niños como es su autoestima. Significa el amor que hay que tener por uno mismo. Ese respeto hacia uno mismo. A veces queda lesionado porque pensamos, es que como es un niño, yo hago lo que quiera, yo le digo lo que quiera, la palabra que se me antojen. Entonces, es un ser humano que aunque es pequeño, es una criatura de Dios, merece ser bien tratada. Y aunque se corrija, pero se corrige con amor. La corrección fraterna a nuestros hijos es importante. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar del día a día de tantas cosas que ahora tenemos que hacer para poder sobrevivir. Y estamos cansados, muchas veces airados de tantas situaciones que uno vive diariamente y descargamos con nuestros hijos. Y ya ellos que vienen sufriendo, vamos a decirle, el abandono de no tenernos con ellos porque tenemos que salir de la casa temprano, varios trabajos, todo eso. Y encima, cuando llegamos, en vez de tratarlo con respeto, con amor, con cariño, lo que hacemos es que descargamos todas esas frustraciones que hemos tenido en el día de hoy. Ojo con eso, vamos a ver cómo estamos tratando a nuestros hijos. Yo estoy segura que José y María nunca ofendieron a Jesús. Yo entiendo. No, les hablarían a eso cuando se perdió. Se perdió en Jerusalén. Dicen que no, dicen que no, que no los maltrataron. Y que también, eso que decía Josefina, debemos ser modelo para nuestros hijos. Que ellos digan de nosotros, como decían de los apóstoles, mira cómo se aman. Y que nuestro ejemplo y nuestro testimonio haga que ellos también quieran tener un matrimonio santo y bendito como el nuestro. Sí, porque yo he escuchado jóvenes que dicen, ¿y para qué yo me voy a casar? Para vivir como perro y gato, como vive papi y mami. Oiga, qué mala experiencia. Entonces, eso es lo que le está, ya eso está fuera del plan de Dios. Así es. Sí, ahí debieran de practicar la honestidad. La honestidad. Y decirle, miren, nosotros a veces fallamos y no lo hacemos como ese en el plan de Dios. Y por lo menos esa sinceridad los ayuda. Sí, claro. Hablábamos en el primer programa del año, este es el segundo. Año nuevo, vida nueva. No sé, recuerden que hablamos de planificación, de qué vamos a hacer. Este año, en este segundo programa, te queremos sugerir humildemente y con mucha prudencia, que incrementes tu fe y que agregues el plan de Dios dentro de tu proyecto que tú vas a tener familiar. Porque es importante tener una familia sana. Tú salir y regresar y encontrar tu familia bien. Entonces, eso es parte de la responsabilidad. Claro. Con el hermano, ¿eh? Esos son muchas características. El buen trato. El buen trato. Cómo tú te diriges a tu esposo. Cómo ven tus hijos el trato entre ustedes como pareja. Claro. Ese es un mensaje que tú le mandas. Más que las palabras, el mensaje de cómo ellos te ven. Cómo ellos te ven. Eso es evangelizar. Eso es evangelizar. De conducirse a ustedes en el día a día. Eso es evangelizar. Es posible tener una familia en el plan de Dios, Natacha, Alejandro. Claro que sí es posible. ¿Cómo la podríamos tener? Vamos a ver. Yo en esta parte final, que seguro mucha familia está viendo el programa, quiere saber. Porque digo, bueno, pues dime cómo yo puedo tener mi familia en el plan de Dios. Vamos a escuchar. Yo particularmente podría decir que sí es posible. Siempre que nosotros mantengamos esa fe y que entendamos que la única manera de que ese plan de Dios esté en nuestro hogar es en base a la oración, en base al respeto, en base al amor y la honestidad. Qué bueno. Natacha. No tengo más nada que decir porque ya él lo ha dicho todo lo que iba a decir. Eso mismo, practicar el amor, el respeto y muchísimas cosas. O sea, los valores. Claro, es importantísimo todo esto que se está diciendo, de verdad. Y es lo que queremos todos nosotros para ustedes, de que tengamos un año de éxito, pero con fe, con mucha creencia, con mucha oración, como decíamos. Con Cristo en el centro de nuestros hogares. Agrégate a tus comunidades. Mira, a mí me encanta ver esos matrimonios que están viviendo esos retiros ahora. Salvando su matrimonio, salvando su estabilidad, su día a día, su permanencia. Entonces, buscando herramientas, buscando ayuda, porque no solo no podemos. Así es. Antes de nosotros terminar, vamos a celebrar la vida, porque este es un segmento especial que le va a llegar a todos ustedes, todos los jueves también. Y está de cumpleaños hoy, Cintia Anely Miesi. Cintia Anely Miesi, felicidades para Cintia. Un aplauso. Que pase un cumpleaños maravilloso. Mi futuro ayer. Y Fior, que tiene como 10 cumpleaños. Mi futuro ayer, no es tan bien Pablo, pero está en España, no importa. No importa, desde aquí, desde aquí. Un saludo a Juan Macho, que viene en el programa. Señores, de verdad, he agradecido a Natacha, Alejandro, Fiorno, Josefina. A todos ustedes, por estar en sintonía. A todo el equipo de producción, desde el canal, Canal 41, el canal de la familia. No se pierdan la programación completa, porque es riquísima, desde que amanece. Yo comienzo con el Rosario a las 6 de la mañana. Así es. Muy bien. Gracias por estar con nosotros, de verdad. Una vez más, nos vamos a encontrar el próximo jueves en su programa. Familia Fuente de Vida. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.